Gracias Espíritu Santo Para agradecerte Lo hermoso que has sido conmigo Bendito que tú Levanto mis manos Para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Mi precioso Jesús Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Jesús Y gracias Dios Por ayudarme Por bendecirme Gracias Espíritu Santo Gracias por bendecirme Gracias por todo lo maravilloso que has sido Pagarte no puedo Señor Aleluya Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Salve Seren vakit Que yo soy rígida León, 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 el pueblo El iguara Te enche la vó Te enche la vó Dios se lea Tienes la vida Tienes la vida Tienes la vida Dios se lea Dios se lea Dios se lea Tienes la vida Tienes la vida Tienes la vida Tienes la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.